El futbolista mexicano Carlos Vela caparó las redes sociales, y la prensa cuando la modelo transexual Alejandra Salinas reveló que el jugador la invitó a salir, a lo que ella se negó por un detalle, es casado. Alejandra compartió las conversaciones que sostuvo con el delantero de Los Ángeles FC, de la MLS.No te pierdas, Carlos Salcedo rompe el silencio tras pelea campay con su familia en juzgado todo empezó con el clásico Hola guapa, ¿cómo estás? Luego, la halagó por sus fotos increíbles punto 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 las anexamos para que conozcas un poco sobre Alejandra. Ya al final lo bateó porque no sale con casados y menos con hijos. Vela responde pues Carlos Vela no se quedó callado, y ya rompió el silencio sobre el escándalo, advirtiendo que será la única vez que hablará sobre esto. El originario de Cancún dejó en claro que jamás ha contactado por ningún medio a una persona que no tengo la menor idea a quien sea. De ahora, pasar la noche con una chica casi le cuesta la vida a Chef sin mencionar su nombre. Señaló que Alejandra utilizó la tecnología para lograr un objetivo personal. Lo que está mal es que la gente busque llegar a obtener algo utilizando personas con imagen pública. Vela dijo que tiene una familia maravillosa, y nada ni nadie va a lograr hacerme daño, y mucho menos con estas intenciones. Se ha armado tal revuelo que nos hizo, recordar el caso de Carlos Salcido cuando el travesti Yamilla reveló que tuvo algo que ver con el defensa en la fiesta que los seleccionados mexicanos hicieron en Monterrey, allá por el año 2010. Lee también, finanzas Carlos Lim salva a Seas de Starin.